Buenos días, con Diego Oquendo. El magazín editorial más importante de la radiodifusión ecuatoriana. Visión veinte veinte noventa y uno punto siete Quito. Ciento siete punto siete Gran Guayaquil. Síguenos en Facebook Live. Yo soy Radiovisión. Buena compañía. Con las ocho de la mañana con nueve minutos el tema la Universidad Central podrá revincular a seiscientos cuarenta y un docentes a contrato y nuestro invitado es el doctor Fernando Semperte y rector de la Universidad Central del Ecuador. A manera de presentación, los ajustes presupuestarios afectaron a la universidad más populosa de Quito. El contrato de seiscientos cuarenta y un maestros concluyó hace dos semanas. ¿Podrán volver para el nuevo ciclo académico dos mil veinte dos mil veintiuno? Su máxima autoridad nos cuenta los retos que enfrenta este centro de estudios superiores. Michelle, gracias por la presentación y por cierto, un saludo cordial de vivo interés profesional al señor doctor Fernando Semperte y que rector de la ciudad. Bienvenido al programa, señor rector, bienvenido al programa. Buenos días, Diego, buenos días, Michelle, qué gusto saludarle, Diego, le veo tan vital, tan dinámico como siempre. Aparentemente, la procesión va por denso, señor rector. Muy bien, señor rector, don Fernando, ¿qué pasará en los próximos días con los seiscientos cuarenta y un docentes a contrato en la universidad central? ¿A cuántos se los podrá contratar para el ciclo académico dos mil veinte y dos mil veintiuno? Comencemos por así, señor rector. Son quinientos cuarenta profesores a contrato y estamos sufriendo, Diego, las consecuencias de una severa reducción del presupuesto. Once millones representa casi el diez por ciento de nuestro presupuesto y ya para el semestre que acabamos de concluir, habíamos reducido sustancialmente nuestras actividades de investigación científica, nuestras actividades de vinculación con la sociedad y habíamos aumentado la carga de trabajo de los profesores. Todo esto para ser sensibles a la situación que vive el país, porque la universidad no puede ser extraña, pues, a las demandas del contexto de pandemia que estamos atravesando. Así que tuvimos que hacer esas sensibles restricciones en nuestras líneas estratégicas de desarrollo institucional, pero hemos contado con el concurso de contratados. Estos quinientos treinta contratados que concluyeron la relación contractual el treinta de septiembre. Estamos preparándonos para el nuevo semestre y, pues, tenemos también la expectativa de revincularlos. Honra el programa Buenos Días del doctor Fernando Semperti, rector de la central de Ecuador, y el tema realmente un tema interesante, delicado, preocupante. Señor rector, ¿cómo están las cuentas de la universidad para lo que resta del año? ¿Cuál es el porcentaje actual de ejecución presupuestaria? Tal vez, Diego, es importante un marco general de referencia. Por favor. ¿Cuál es la inversión del Estado en educación superior pública? Es menos del 1% del PIB. Por lo tanto, es una inversión significativamente menor que el promedio de la inversión en América Latina. Y para una población creciente de jóvenes que demandan oportunidades de educación superior. Entonces, con esta inversión, lo que se recibe por estudiante y por año, es menos de 2.500 dólares. Menos de 2.500 dólares per cápita por año. Es la inversión en educación superior pública, tomando en cuenta que la población de jóvenes, más o menos 400.000, representa un segmento, tal vez el 70% de los que requieren acceso a la educación superior pública. Entonces, este marco general de inversión, para mostrar que se necesita poner más énfasis en la recuperación presupuestaria, en la recuperación de la inversión pública en educación superior. Por supuesto, hay que superar el momento difícil que estamos viviendo y no perder de vista que lo que se invierte en educación superior pública tiene réditos importantes para la sociedad. Fernando, apreciamos muchísimas explicaciones del tema de esta mañana. Una pregunta, la universidad central podrá revincular a 641 docentes al contrato y toma la aposta, doña Michelle Oquendo desde Madrid. Michelle. Michelle, buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto igual. ¿Qué pasa con las cuentas de autogestión de la universidad y con las reliquidaciones del fondo presupuestario de universidades y escuelas politécnicas? ¿Estos rubros pudiera dar cierta liquidez a la central? Ha puesto, Michelle, el acento en un aspecto verdaderamente sensible e importante. La autogestión, para que los radioescuchas tengan una idea cabal de lo que significa, es el ingreso que tiene la universidad por sus servicios. Servicios de laboratorio a empresas públicas y privadas, nuestros programas de posgrado. Al finalizar cada año nos queda un saldo, especialmente por matrículas de posgrado. ¿Por qué razón? Porque lo que se paga por matrícula en el año 20 no puede gastarse todo en el año 20, puesto que la matrícula sirve para pagar a los profesores en los años subsiguientes. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas retiene esos saldos como no ejecutados y no nos devuelve. Ha acumulado con la Universidad Central una deuda de 18 millones de dólares desde hace más o menos cinco años. Así que hemos entrado en negociaciones intensas para un programa de reembolso de esos fondos retenidos que nos permita aliviar la asfixiante situación presupuestaria que estamos viviendo. Pero además, Michelle, usted tiene toda la razón. El Ministerio de Finanzas tiene otra deuda, ya no sólo con la Universidad Central, sino con todas las universidades públicas. Y es esto que usted llama la reliquidación de los impuestos, IVA en la renta. ¿De qué se trata? Se trata de que las asignaciones presupuestarias que reciben las universidades se basan en las estimaciones de recaudación tributaria. Pero desde el año 17 hasta el año 19, las recaudaciones reales superan las estimaciones en las que se basan en la asignación presupuestaria anual. Por lo tanto, la diferencia a favor de las universidades tiene que ser reliquidada. Eso significa más o menos 170 millones de dólares que se han acumulado desde el año 2017. Por lo tanto, la aspiración de las universidades en general y de la central en particular es que el Ministerio de Finanzas haga una calendarización, un programa de reembolsos graduales de estos montos que nos permitan aliviar la situación crítica que estamos viviendo. Todas las universidades públicas y la central en particular, porque tenemos 45 mil alumnos. En realidad, tenemos casi, casi la población que tiene la Universidad de Guayaquil en la actualidad. La diferencia es muy pequeña. Ha crecido mucho la Universidad Central, Michelle, Diego, porque hemos tenido una política de apertura a bachilleres. Recibimos casi 7 mil bachilleres por semestre. Eso es 14 mil bachilleres por año. Y lo hemos hecho de manera apropiada, manejando los recursos presupuestarios con eficiencia, sin bajar los estándares académicos de nuestra universidad. En nuestros últimos años hemos elevado sustancialmente los estándares académicos y de investigación y no queremos echar a pique todo este esfuerzo en el marco de una asfixiante situación presupuestaria. Señor rector, escuchamos con vivo interés y con auténtica preocupación. Bueno, usted, antes de formar la pregunta, ¿usted alimenta alguna esperanza de recuperar tiempo andando esos 18 millones de dólares? Hemos adelantado, pues bueno, habíamos adelantado algunas conversaciones y a punto de llegar a acuerdos para programar estos reembolsos con el equipo del ministro Richard Martínez. Pero tenemos un nuevo ministro y un nuevo equipo, aunque bueno, algunos funcionarios afortunadamente sobreviven y ellos son nuestros interlocutores. Entendemos que ellos van a informar, a inteligenciar al señor ministro Mauricio Pozo para que se ponga al día en estos asuntos y podamos llegar a acuerdos lo más pronto posible. ¿Por qué razón? Porque queremos empezar el semestre el próximo mes de noviembre. Y no podemos hacerlo si no recontratamos a los profesores, Diego, porque necesitamos profesores contratados. A ver, tengo que tengo que explicarme, porque se puede decir, bueno, ¿y por qué no son todos titulares? ¿Por qué tienen que contratar? Por lo siguiente, Diego. Por ejemplo, en el campo de las ciencias de la salud, nosotros necesitamos profesores, especialistas, instructores en los hospitales. Pero los médicos que trabajan en los hospitales laboran allí a tiempo completo, ya diga usted, en el Ministerio de Salud, en el Seguro Social, etcétera, y no pueden dedicarse a nosotros de manera formal, contractual, sino mediante un contrato de tiempo parcial, que es lo que permite la ley. Por lo tanto, no podemos renunciar a esos profesores contratados. Le he puesto ese ejemplo en el campo de las ciencias de la salud, pero lo mismo pasa, por ejemplo, en el campo de las ingenierías. Necesitamos ingenieros activos en sus empresas para que nuestros estudiantes aprendan de la mano de ellos, entonces esos ingenieros no pueden dedicarse solo a nosotros. Por lo tanto, el segmento de contratos es indispensable para que la Universidad Central pueda mantener su oferta académica, y no podríamos abrir el semestre sin recontratar a los profesores, y eso requiere el alivio presupuestario que estamos reclamando mediante el reembolso de los fondos retenidos, sobre todo los de autogestión. Señor rector, usted es muy claro y muy directo en su respuesta, y eso es verdaderamente apreciable. Le pregunto, ¿en qué otros ámbitos la pandemia y los ajustes fiscales han afectado las tareas del Centro de Educación Superior? Bueno, Diego, tal vez primero debo subrayar algo. A veces no se visualiza la importancia de invertir en educación superior pública. Parecería más un discurso, pero la pandemia, la pandemia ha puesto en evidencia cuán importante es invertir en formación de profesionales bien calificados. Vea usted en Quito, en Quito, Diego. ¿Quiénes trabajan en los hospitales? ¿Quiénes han salvado vidas de los pacientes muy graves con la COVID-19? Pues los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, los expertos en imagen, los fisioterapistas graduados en las universidades. Y la central aporta el mayor número de profesionales en los hospitales de Quito. Y creo que hay evidencias estadísticas, Diego, que permiten mostrar que si no hubiese sido por la calidad de esos profesionales, habríamos tenido mayor mortalidad en Quito. Y no sólo eso. Miren nuestros laboratorios. Hemos hecho una inversión muy importante en laboratorios biomoleculares de punta. Hemos llegado incluso a anunciar la semana pasada que nuestro laboratorio de biomedicina ha desarrollado un kit propio de diagnóstico mediante PCR para identificar personas que tienen el virus. Es decir, ya no haría falta importar esos kits que han sido tan controvertidos por lo demás en la ciudad, porque nuestros laboratorios acaban de desarrollar un kit. Muy bien. Además de que han prestado un servicio inestimable en exámenes de laboratorio. Nuestros epidemiólogos y salubristas trabajan en los barrios de Quito capacitando a los vigilantes comunitarios para detener la transmisión del virus. El ejemplo de éxito es Calderón, donde se ha reducido de manera muy sensible la transmisión del virus y siguen trabajando nuestros expertos en el territorio. De manera que estos son los réditos de la inversión en educación superior pública de calidad, Michelle, de calidad, Diego. Por eso no podemos bajar los estándares. Si bajamos los estándares, desmantelamos a la sociedad de estos servicios en situaciones críticas como la que estamos viviendo. Por eso mi obsesión, mi exhortación y mi insistencia en que no se descuide la inversión en educación superior pública, que se permita que las universidades puedan trabajar con la holgura necesaria a fin de responder adecuadamente a la sociedad a la que servimos, porque nos debemos a la sociedad y tenemos que servirla con profesionales de alta calidad. Qué importante esos pronunciamientos que deben ser escuchados por las autoridades del país entero. Mi ciencia es tan amable. Qué reingeniería administrativa cabe en una universidad en la cual muchas carreras tienen casi toda su planta docente bajo contrato. ¿Cómo avanzar a la titularidad? Bueno, Michelle, en realidad no hay carreras que tengan casi toda su planta docente a contrato. No. El segmento de contratados representa un porcentaje de alrededor de 10 a 25%. Hay facultades que tienen más contratados, sobre todo los de ciencias de la salud, por las razones que expuse. Lo que nosotros quisiéramos para el próximo año es hacer una convocatoria para que los contratados, bueno, los que puedan, se titularicen. Ya hemos visto que en algunos campos va a ser eso. No es posible porque los profesionales que nos apoyan mediante contrato ya tienen su dedicación a tiempo completo en otras instituciones, como por ejemplo los especialistas que instruyen en los hospitales. Pero en todo caso aspiramos a convocar a concurso para que un porcentaje de los contratados pueda titularizarse. Eso también depende de que tengamos una estabilidad presupuestaria, porque si la planta docente aumenta, necesitamos asegurar que podemos cubrir las exigencias salariales, sobre todo que la universidad adquiere con este contingente. Fernando, si bien la central es una universidad pública, le pregunto, ¿hay datos sobre cuántos estudiantes se han debido desertar por la pandemia y la crisis económica? Bueno, en la universidad central logramos lo que parecía una proeza, Diego, porque nuestra universidad central era sobre todo una universidad de modalidad presencial. Yo mismo soy un profesor de 40 años que he trabajado en el aula con pizarra, proyector, y entonces la transición a la modalidad virtual era un desafío. Felizmente no nos tomó esta pandemia de sorpresa, porque habíamos hecho una inversión muy significativa y disponemos de una plataforma que tal vez es la más avanzada de la academia ecuatoriana. Con esta plataforma pudimos armar 7500 aulas virtuales. todos los profesores como yo tuvimos que entrenarnos en el manejo de las herramientas, porque no se trata solamente de conectarse, sino de enseñar a través de esta modalidad, de impartir docencia. Pero salimos del reto. Hemos mantenido el semestre sin mayores tropiezos. ¿Cuál era la preocupación, por lado, que los chicos no pudieran conectarse? Porque, Diego, Michelle, tengo que subrayar algo. La Universidad Pública Ecuatoriana es ahora más pública que antes. ¿Qué quiero decir con eso, Diego? Que, por ejemplo, en la central, el 60% de los alumnos, fíjese, el 60%, Michelle, de acuerdo con un estudio de la Facultad de Economía, el 60% proviene de hogares que viven con una remuneración mensual unificada. Por lo tanto, la Universidad Pública es más pública, pero eso es bueno para la sociedad, porque este es un factor de construcción de equidad. Entonces, temíamos que un porcentaje no pudiera conectarse. E hicimos una encuesta y detectamos que más o menos 3.500 no tenían posibilidad de conectividad. Y la universidad les proporcionó la conectividad, Diego, dondequiera que estén, porque nuestros alumnos este rato no están todos en Quito. Un alto porcentaje está en provincias. Y asómbrese, Michelle, nuestros alumnos están en todas las provincias del Ecuador. Y allí les pusimos la conectividad. En Loja, en El Oro, en Manaví, en Sucumbíos, en Tungrawa, en todas las provincias, les dimos conectividad, con cargo a nuestro presupuesto, a nuestro reducido presupuesto, a fin de que los jóvenes no se queden sin esta oportunidad. Y hemos logrado salir bien librados de este semestre. Creo que un porcentaje muy, muy pequeñito de alumnos no pudo mantenerse hasta el final, pero muy, muy semestre, saldremos mejor librados todavía, porque hemos planeado que el próximo semestre empezaremos de manera virtual también. Entonces, estos son rasgos, Diego, un poco desconocidos de lo que es la Universidad Pública Ecuatoriana. Y el reto que implica ofrecer a estos jóvenes una oportunidad de formación profesional de calidad, que los capacite para desenvolverse de manera solvente en los retos de la sociedad, ya como profesionales. Hemos, por primera vez en la central, Michelle y Diego, hemos hecho una convocatoria a proyectos de innovación, porque queremos que nuestros graduados no solamente busquen empleo, sino que generen empleo, que sean suscitadores, creadores de innovación y de empresas. Así que con nuestro reducido presupuesto, hemos hecho una convocatoria a 200 proyectos de innovación para los jóvenes alumnos con un tutor. Así es la Universidad Central por dentro y así es también su irradiación hacia el exterior, como he mostrado en esta pandemia. En esta pandemia la central ha estado muy vigente, muy presente, a través de sus profesionales, sus laboratoristas, sus expertos, sus técnicos, sus epidemiólogos. Fernando, ¿qué carreras de la Universidad Central están concentrando la mayor demanda estudiantil para el nuevo ciclo académico? Bien, nuestra Universidad Central tiene 66 carreras. Recientemente inauguramos un portafolio de carreras en línea, las primeras que tuvieron una gran acogida, pero tenemos carreras técnicas, las ingenierías. Podríamos decir que tenemos una gran politécnica en el interior, porque tenemos más de 40 carreras técnicas. Y tenemos otras carreras, las humanidades, derecho, economía, administración, comunicación, artes. Ahora tenemos la carrera de la facultad de artes con cuatro carreras, artes plásticas, teatro, danza y música. Hicimos una inversión importante y tenemos una significativa carrera de música. Entonces, digamos que los estudiantes, la demanda se divide equitativamente, aunque todavía hay una presión sobre carreras tradicionales, medicina. Cada semestre postulan 30.000 jóvenes para medicina en la central, 30.000 bachilleres quieren un puesto en medicina en la central, pero es imposible, tenemos un cupo limitado, tenemos que actuar responsablemente. Hay demanda también para administración, las distintas carreras de administración, también derecho, también economía, también comunicación social. Pero cada vez hay más jóvenes que demandan por las carreras técnicas. Hemos hecho una inversión importantísima en laboratorios de ingeniería y de ciencias experimentales. Día usted, ciencias agrícolas, medicina veterinaria, ingeniería química, ciencias químicas, ingeniería civil, laboratorios de petróleo, resistencia de materiales, pavimentos, diseño industrial. Es decir, tenemos una gran politécnica en el interior, junto a las carreras de las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Y los jóvenes tienen que ver esa diversificada oferta y postular por la diversificada oferta que tenemos. Señor rector, doctor Semperchig y Fernando, qué importante esta charla con usted. Usted conoce la premisa de buenos días de división, ha sido la misma toda la vida, con educación todo, sin educación nada. Con educación todo, sin educación nada. Sus expresiones muy reveladoras. Usted es un muy buen rector, un gran educador. Señor rector, que tenga un buen día de trabajo. Gracias a usted. Quería compartir con ustedes, tal vez sí sabe, Diego, pero si no sabe, voy a compartir. El día de hoy, a las 10 de la mañana, vamos a suscribir un convenio con la Comisión Nacional de Anticorrupción. Ah, caramba, muy bien. Sí, es decir, la central aliada con esta comisión en el combate de la corrupción en este país. Muy bien, muy bien, muy bien. Entendí que estaba invitado, Diego, por allí debe estar entre sus papeles, porque porque Germán Rodas, Germán Rodas me dijo que había invitado a los medios de comunicación, y cuando hablamos de medios de comunicación, no puede faltar la división. Muy gentil, muy amable. Michelle, Diego, muchísimas gracias, de veras aprecio mucho la entrevista y la oportunidad de hacer conocer cómo trabaja la Universidad Central, y sobre todo, gracias por la simpatía con nuestras tesis, que son tesis a favor del país. La central es la central, con el mayor respeto para todas las universidades, pero la central tiene su propio sector histórico. Señor rector, un abrazo cordial. Buenos días. Y cumplimos 400 años el 5 de septiembre. A pensé que yo cumplía 400 años, no, no. Usted puede cumplir muchos más. cumplimos 400 años el 5 de septiembre porque encontramos en nuestros archivos un documento, una cédula real, la cédula real de 1620, que crea la Universidad de San Gregorio. Exacto, sí, sí, sí. De los jesuitas. Y nosotros venimos en línea directa de esa Universidad de San Gregorio, sin que haya soluciones de continuidad. No se truncó la continuidad después con los dominicos y después con Bolívar. De manera que somos cuatro y centenarios. Nacimos un poquito después de la ciudad de Quito y hemos acompañado el desarrollo del país. Vea, somos la Universidad de Espejo, de Mejía, de Pedro Vicente Maldonado, de Juan de Velasco, de los próceres del 10 de agosto, de los mártires del 2 de agosto, que eran universitarios. Así que comparto también eso con su audiencia, querido Diego. Muchísimas gracias. Felicitaciones, señor rector, una charla realmente singular. Con nosotros el señor rector y el doctor Fernando Sempétigui. Un abrazo cordial, Fernando. Muchísimas gracias. Hasta la próxima charla. Un abrazo, Diego. Un abrazo, Michelle. Saludos a la distancia, Michelle. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Gracias. Gracias. Escuchas Radiovisión.